Y como dice mi coro que sigue ahí Hola Leylovers, yo soy Leyla Azar Y bienvenidos a Mi Galaxia Leylovers, ustedes están viendo esto después del Día de las Madres Yo lo estoy grabando antes, por eso como pueden ver aquí tengo un regalito para mi mamá Que estoy súper ansiosa para que lo vea así Demasiado emocionada, pero me tengo que aguantar No puedes Leyla dárselo aún Tenemos que esperar tres días, así que lo voy a ir a esconder Para que no lo vea, para que ya sea una sorpresa increíble Ahora me toca un viaje, así que voy a ir arriba a hacer maletas Y pronto se van a enterar de qué se trata el viaje y con quién es Así que mientras, quédense curiosos que voy a esconder esto Y esperen la reacción de mi mamá Leylovers, ayer estuvimos en Orlando En un parque acuático que estuvo súper mega cool Con Emilia, con Natalia, con Claudia y con toda la familia Estuvo súper rico, me encantó Aparte de que los toganes eran súper extremos Había uno encima de un volcán Bueno, un volcán no real, pero uno falso Que era gigante y que siete segundos ya estaba abajo en la piscina Ahí la pasé súper rico Y bueno, como pueden ver ahorita tengo mi cabello natural Porque me la mojé ayer Y ahorita A ver, quiero poner el maquillaje Que necesito estar aquí lista Vamos a ir a un lugar muy especial Con mi familia que me está esperando allá abajo Así que tengo que ponerme allá abajo Ok, así estoy bien Así que acompáñenme que me están esperando ¡Vamos! Lady Lovers Miren este yate ¡Qué hermoso! Una belleza Lady Lovers Y todo esto Primero miren esta parte que es una de mis partes favoritas A mí me encanta este sofá Aquí Me caigo Súper cómodo Y súper rico Por acá hay otro sofá Y bajamos a la parte de cocina Y por acá Lady Lovers Acompáñenme por aquí ¿Qué otra cosa puede salir mal? Por aquí está el primer camarote Que está súper lindo Para un día después de playa De todo acostarse Aquí súper rico Miren esto Es que es demasiado delicioso Y está súper bello Miren acá está el baño Incluso las cosas muy normales Para tener el camarote Y por acá Venga conmigo Aquí hay otro baño Un cuartico Y por acá otro camarote Y por acá la cocina Y ahora sí Lady Lovers Vamos a disfrutar Y miren esto Qué delicioso se ve Para celebrar el día de las madres Y además que es el cumpleaños de mi abuelo ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Quiero uno de estos de Nutella Deseamos a ti Cumpleaños Antonio Cumpleaños Feliz Como pueden ver Tenemos un dron aquí Que usamos para hacer las dronas Súper lindas Aunque me da un poquito de miedo El dron Porque es no sé Súper fuerte Suena súper duro Y me da un poco de miedo Pero Hicimos esta somita por acá Así que ¡Inqueza! Está otro Está otro Es que voy a hacer un tiktok Y me voy a tener que caer Así que miren Están viendo el detrás de cámaras Bueno es otro Es un bueno Pero a la vez Me da un poco más de miedo No sé qué es mejor Si es otro Es bajito Camina Camina Rico, rico, rico Y como dice mi coro Que sigue ahí ¿Todo bien? ¡Trague agua! Camina ¡Vamos! Es un reto ¡Trague agua! Está sabrosa Está deliciosa Camina Camina ¡Camina! ¡C Buzz! ¡Co de un lado a otro! ¡Dale Leila! ¡Corra,拣la! ¡Me apetece del findings! ¡Uno! ¡Otro! ¡Co! ¡Dale所 de un frente! Voy a correr parada Y Laylovers recuerdan esto No me he olvidado Aunque si me olvidé cuando estábamos en el yate Me olvidé agarrarlo Porque no vieron la reacción en el yate Quiero ver ya como va a reaccionar Si le va a gustar, si no le va a gustar Además que le tengo que hacer un compromiso Y dirán, Layla, ¿de qué estás hablando? Ya van a ver, ya van a entender todo Este video va a terminar donde comenzó Además que me parece un lugar súper bonito Para terminar y mostrarle este regalito Que les voy a hacer un sneak peek Ay Dios, ay Dios, ay Dios, me encanta Ay, sí, quiero que vean Miren, esta es la caja Así que ya se pueden ir imaginando Que puede ser una... Pulse Miren, este empaque es súper lindo Ya se saben haciendo la idea Pero bueno, aquí está mi mamá A quien le voy a dar este regalo Loca, Layla, estás loca ¿Qué hiciste? Ay Dios, ay Dios, estás lista, mamá ¿Qué es, Layla? ¿Qué compraste ahora? Ya con el día que pasamos era suficiente Demasiado lindo Para mí no era suficiente Yo te tendría que dar un detalle Que puedas tener aquí contigo para siempre Todos los detalles de ustedes los tengo en mi corazón Aparte de las memorias, claro Pero ya hay algo especial Y te quiero pedir algo Mamá, serías mi madre Desde que nací hasta la eternidad Ni siquiera hasta que la muerte nos separe Ni siquiera nos va a separar la muerte Exactamente Así que eres mía Ya lo sabes, Rael No, 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 no Rael, ya sabes que es mía Rael, este es un momento serio Ok, ok O sea, si lo vas a hacer, Ráslo bien Si no, por favor ¿Qué es eso? Mi padre Qué lindo, no Vamos a podértelo a ver qué tal le queda Demasiado lindo, Leila, por Dios A ver Mira tu cómplice Aquí hay cómplices Un poquito, un poquito Aquí hay cómplices A ver Yo no fui, yo no sé nada de eso Mentira, es parte de mí también Qué bella Me gusta, mamá Seré tu mamá hasta la eternidad Claro que sí Y tú ya también, mi rey Ya va, ya va Así no van las cosas Ay, te gusta Está hermosa ¿Cómo no me va a gustar? Tengo que hacer una foto Con alguien Instagram ¿Cómo la hacemos? Así, así, así como que agarrando las manos Así para que se vea Miren qué bella A ver, módelalo, módelalo Ya era suficiente con el paseo Con todo lo que vivimos Fue suficiente Pero bueno Ella es loca Yo no Sí, inventora Yo vamos a comprar regalos Demasiado linda, sí, ya sé Se gastó todos los ahorros, seguro Ah, qué lindo Qué gracia Qué bonito Sí, me hace todos mis ahorros Sí, los de tu papá No exactamente Él escogió De verdad que está súper linda O sea, estoy fascinada Yo Ay, qué bella Está súper linda Bueno, vamos a comer, mamá Ay, sí, por favor Vamos a comer Tengo mucha hambre, vamos Aquí ve yendo Que yo quiero hablar con los leylovers Ok Chao Chao Gracias Leylovers Ay, qué bueno que le gustó a mi mamá El regalo que le di Bueno, el regalo que ella se regaló Ella misma Pero bueno, si quieren ver un video usando 24 horas gastándome la tarjeta de mamá Vayan, denle un like allá abajito Que si llegamos a 100 mil likes Hago ese video De una leylovers Los amo demasiado Suscríbanse aquí en la campanita para que puedan ver esta carita un poquito más Comenta allá abajo cuál fue su parte favorita Y recuerden que tengo un nuevo canal Bye, Leyla Star Así que suscríbanse por allá Que estoy haciendo un giveaway de 50 personas Un meet and greet Entren en ese giveaway Y se lo voy a dejar aquí abajito en la descripción Les mando un beso galáctico Y un beso galáctico Bye